Esto es lo importante de No Pasa Nada, un programa donde hablamos de cosas, bueno, como siempre, importantes. Hoy hablamos de Crypto Bukele, la peor versión de un cripto convertido en presidente. Ya aquí perdimos a un poco de fanáticos, pero no se vayan, quédense, son temas que les prometo son bastante interesantes, o son para mí, no sé. También hablamos de cómo un ingeniero de Google dice que una inteligencia artificial cobró vida. Sí, en serio, ese es el ingeniero, no es una foto stock, son las fotos que él mismo se quiso tomar con el Washington Post. Y terminamos hablando de algunos temas no controversiales, como por ejemplo, Israel y Palestina, Harvey Weinstein, entre otras cosas. Esto es todo lo que pasó esta semana que deberían de saber. Pero como siempre, antes de empezar, recuerden que No Pasa Nada no existe, sino gracias a su apoyo en patreon.com slash nopasanadaoficial, o comprando mercancía en shop.nopasanada.com, o tal vez si ninguna de esas cosas les sirve compartiendo este video con todos sus amigos, conocidos, primos, tíos y más. Ahora sí, comencemos. Y bueno, empezamos hablando de cripto, astrología para finance bros y nerdos, o si les creemos el futuro del dinero, alguna de las dos, o tal vez las dos. Pero no, hoy no estamos hablando de las mil y una estafas de cripto en internet, o como celebridades como Matt Damon le están empujando cripto a personas que pasan mucho tiempo en internet, como Gwyneth Paltrow le empuja cristales y candelas que no se deberían de estar empujando ahí. Dios mío, ¿quién compra eso? Hoy hablamos del desastre que se ha causado Nayib Bukele en El Salvador, porque wow, en serio tenemos que hablar de cómo el emperador no lleva ninguna ropa puesta. No, 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 me equivoqué de clip, el correcto debería ser otro. Y yo en lo personal no veo del todo como esto puede ser un acto narcisista en poder. Y es que mientras Nayib pudo haber emocionado al 51% de los salvadoreños que sí hablan inglés. Estados over here, they approved the Bitcoin law in the assembly. After that, we had some attacks of the opposition. Believe it or not, we have an opposition. Digo, no, no entiendo por qué el presidente de El Salvador hace presentaciones sobre la malversación. Digo, la utilización de fondos públicos en inglés y supongo que ellos literalmente tampoco. El 100% de El Salvador se ha visto afectado por su genial decisión de invertir más de 200 millones de dólares en su proyecto de cripto. Y es que mientras las redes sociales de Centroamérica alaban a Bukele con el mismo fervor norcoreano en plaza pública. Sí, así se ven todos ustedes. Bukele estaba realizando sus compras de Bitcoin. La más grande de estas, hasta donde sabemos, fue el 27 de octubre del 2021 por unos 60 mil dólares por moneda. Al día que estamos grabando este video, los precios de Bitcoin van... Nuevos datos revelan la valoración real del Bitcoin. No, no, poneme uno en inglés. Es que eso le gusta más, yo creo. Uy, no, Bukele. ¿Qué estás haciendo? No se ve nada bien, Bukele. En estos meses, Bitcoin ha caído más que el interés en hashtag bandlife. ¿Verdad? Ya podemos hacer chistes de esos. Porque hoy Bitcoin está a 28 mil dólares. Lo que nos da una potencial pérdida de alrededor del 46% de su portafolio. Y es que a diferencia de lo que cree Bukele, él no es el CEO de una empresa como lo fue la de su papá, él es el presidente de un país y la gran diferencia entre estas dos cosas es que un empresario puede perder todos los fondos de su familia haciendo lo que quiera, pero ser presidente conlleva la responsabilidad de todos los ciudadanos de un país y los fondos del estado. Pero tal vez de lo más interesante del tema de todo esto de cripto Bukele es que estas movidas se han hecho unilateralmente por personas que de hecho no trabajan en el gobierno de El Salvador, pero interesantemente que sí son familia de Bukele. Sus hermanos Karim, Ibrahim y Yusef, conjunto a un equipo nombrado Avedo, son los que negociaron la cartera de más de 200 millones de dólares del uso del proyecto para cripto. Tres hermanos que no tienen puestos oficiales en el gobierno y por lo mismo no responden a ningún poder oficial del mismo. Como dije, para los Bukele una vez que se les dio a entender que todo en la vida eran empresas familiares regaladas, ¿por qué no dejarían de tratar todo incluido el gobierno como tal? Pero como la apuesta no les ha salido, parece que ya nadie está mencionando tanto el tema ni mucho menos montando espectáculos como los que vimos. En vez, Bukele ni siquiera mencionó el plan de Bitcoin o su Bitcoin City o su Bitconect o lo que sea en su rendición de cuentas más reciente. Y ese como se reportó en Bloomberg, y aquí cito, el ministro de Finanzas de la Nación de El Salvador dijo que la caída del precio de Bitcoin incluso ha ahuyentado altos compradores potenciales del bono de respaldo por Bitcoin planificado de mil millones de dólares. Incluso, y eso es algo que habíamos descubierto hace algunos meses, lo que entonces parecía ser una potencial pérdida de un acuerdo con el FMI, ahora parece que es una pérdida materializada. Pero solo para ponernos al día, hagamos un repaso de la congojante y preocupante viaje que ha sido la criptoapuesta de los Bukele. Primero, estuvo su intento de construir y establecer relaciones con figuras mediáticas y reconocidas de cripto desde verdaderos CEOs de verdaderas empresas como Jack Mather, quien tiene la empresa Strike, y suponía iba a construir la billetera estatal hasta influencers millennials como Logan Paul. Con ese, me imagino, sí pudo tocar un poco más de base, los cuales conoció haciendo lujosas fiestas en el país. Pero los Mallers y todos estos billonarios parece que terminaron no involucrándose en el proceso porque el contrato para construir la famosa Chivo Wallet, que es la billetera estatal, se le terminó dando a Atina, un proveedor que nunca había hecho billetera antes, lo cual tiene total sentido, no se preocupen por eso. A pesar de eso, eventualmente Atina logró entregar un producto del Chivo Wallet, pero este para sorpresa de nadie tuvo un montón de fallos. Asunto que ver, no detuvo a los Bukele en su criptodisea y a sus hermanos porque todos lograron aprobar una ley que entregó 150 millones de dólares al fideicomiso que respalda Chivo Wallet, 20 millones de dólares para el bono de inscripción a Chivo Wallet y 23.3 millones de dólares para financiar la implementación de la ley de Bitcoin. Ahora, por más que sepamos cuánto se le asignó, no sabemos cuánto se ha gastado realmente. Se puede estimar, pero no se sabe, porque Najib no es la persona más transparente del mundo y no ha publicado los precios definitivos de compra o si han habido ventas en este proceso. Lo que sí tenemos son los tuits de Bukele en inglés en su gran mayoría. ¿En serio, Mike? ¿Qué cosa más rara? O sea, bueno, no importa. El 6 de septiembre del 2021, 400 Bitcoins se compraron a precio de mercado. En ese momento eran 20 millones de dólares. 7 de septiembre, precio de Bitcoin cae, pero se agregan unos 150 Bitcoins por 7.9 millones de dólares. Pasan un par de semanas, el precio sigue cayendo, pero Bukele sigue comprando. Otros 150 Bitcoins por unos 7 millones de dólares. Pero su momento triunfante aparentemente vino cuando Bitcoin volvió a bajar y de manera increíblemente irónica también rondó su precio más alto los últimos años más o menos y el señor compró 420 Bitcoins, que de paso me encanta que tenga un sentido del humor en sus cagadas, por unos estimados 26.3 millones de dólares. Luego Bitcoin sigue cayendo y él sigue comprando. 100 monedas por unos 5.8 millones de dólares. 3 de diciembre, Bitcoin sigue cayendo, él sigue comprando. 150 monedas esta vez nos da el precio y se gasta otros 7.3 millones de dólares de fondos estatales. Recordemos eso. Y el 21 de diciembre, a las 21 horas, compra 21 Bitcoins por un millón de dólares de nuevo, una vez más, con fondos estatales. Que a ver, está cute, está creativo. 21, 21, 21. 2022, el señor sigue, no puede ser, ok. El precio sigue bajando y Bukele sigue comprando 410 Bitcoins por 15 millones de dólares. Y todo esto nos trae a su presunta última compra, porque nadie sabe, el 9 de mayo, 500 Bitcoins por unos 30 mil dólares cada uno por 15.3 millones de dólares. Y no sabemos nada más. Bukele dejó de publicar sus estelares compras y por otro lado me sigue teniendo bloqueado en Twitter. A ver, Bukele, ¿cómo te dedico que no tenés la ropa puesta si no me podés leer? Pero bueno, a todo esto, ¿qué piensan los salvadoreños de esto que está pasando? Y en realidad parece que ser uno de los pocos pecados capitales de Bukele. En la calle casi nadie acepta Bitcoin. Y el envío de remesas, que lo veían como la salvagracia de todo el proyecto, hoy representa menos del 2% de las transacciones por medio de Bitcoin. Y hasta le montaron una marcha en contra de su genial criterio. El proyecto no solo ha perdido casi la mitad de su inversión, el precio sigue cayendo a diario, pero además falló en la emisión de los criptobonos prometidos para enero de este año. Su gran ciudad Bitcoin City, que de nuevo, anglicismos en un país centroamericano me parece re cool, y el famosísimo Chivo Wallet fracasado. La empresa Fina, quien nunca había hecho una billetera, y me parece rarísimo que no les saliera bien a hacer una de esta magnitud, no sobrevivió al contrato y ahora lo tiene otra compañía llamada Alphapoint. Y a toda la gente de El Salvador que vea este video, les digo, antes de que se enojen, o si se enojan, yo los entiendo 100%. Entiendo el nivel de corrupción bajo el cual han vivido, entiendo la frustración de la inacción política que el establecimiento de antaño les trajo, entiendo la violencia que han vivido durante años, y entiendo claro que quieran ver en Bukele un hombre fuerte que viene a hacer las cosas bien. Bukele entró en el vacío político salvadoreño mejor que Pete Davidson en la vida de cualquier famosa de Hollywood. En serio, Pete, ¿cuál es el secreto? Pero Bukele tiene de fuerte lo que su seguridad le permite. A ver, seamos honestos, parece que está más listo para venderme un carro de agencia o explicarme cómo ser mi propio jefe, bro, con tres fáciles pasos, que defender la institucionalidad de un país. Y es que recuerden que no existen los salvadores unipersonales, que los cultos a la personalidad nos han traído lo peor a nuestra región, que la demagogia es el cáncer de las naciones, y que la escalera al autoritarismo se escala una equivalencia falsa, un culto a la personalidad y una mentira presidencial a la vez. Y no me sobra decir que obviamente no, no, no todo lo que Bukele hace está mal, porque nadie es enteramente gualo ni nadie es enteramente bueno, pero es parte de lo malo que muchos no logran ver. Por lo cual es importante señalar asuntos como estos. 203.3 millones de dólares de fondos públicos destinados a un proyecto de altísimo riesgo, el cual continúa fallando en todas sus instancias. Para un país con enormes dificultades económicas no tenía sentido entonces y no tiene sentido ahora. Si Bukele quiere apostar por Bitcoin, está bien, pero que saque su billetera o la de su familia, la que él quiera. Y cuando crean que la radicalización política no se ha normalizado en todo el mundo y en niveles absurdos, vean a estas decenas de personas, seguidores de QAnon, que aparecieron en Dallas para lo que ellos pensaban iba a ser el regreso de JFK el 11 de junio. ¿Qué quiero decir es que todos podemos ser víctimas de este nivel de fanatismo? La ilusión masiva es muy real y todos los países son susceptibles. ¿Verdad, Costa Rica? Ahora, en otras noticias de cómo la venganza de los nerdos materializa no solo en compras de criptomonedas, un ingeniero de Google filtró documentos que dicen, apuntan a que una inteligencia artificial de la compañía ha cobrado vida. Porque la guerra nuclear causada por humanos es relativamente aburrida y es mucho mejor pensar que sería Skynet quien viene a acabar con todo esto. Lo interesante de ese clip es que él está advirtiendo sobre él mismo, porque si Elon Musk no es un AI que cobró vida, no sé qué es. Blake Lemoyne, creo que se dice, filtró una serie de conversaciones que leyéndolas parecen tener todo el contexto y contenido de una inteligencia que para mí, tal vez, parece sí ser del todo menos artificial. Esto después de que el vicepresidente de Google, Blaise Agüera, y los jefes de innovación responsable desestimaran sus advertencias sobre lo que él dice está sucediendo. Que es exactamente como comienza en todas las películas del tema, un científico intento advertirle al mundo que viene un problema pero nadie lo escucha, ¿verdad? Algunas de las conversaciones que llevaron a Lemoyne, de nuevo creo, a pensar que la inteligencia no es tan artificial como parece, fueron sobre la ética, moralidad y su entendimiento de la obra de los Miserables, entre otras. Que, para ser justos, esta es una de las pocas circunstancias en las que yo también estaría dispuesto a leer sobre teatro musical. Ahora, desgraciadamente, sí, desgraciadamente, parece que esto no es el fin de la humanidad como la conocemos, ya que nadie en Google, ni en el mundo en general, lo está tomando con ninguna seriedad. E inclusive, algunos detalles sobre el mismo Lemoyne han puesto en duda su, ¿cómo decirlo de una manera amigable? Capacidad de deliberar información cuerda. Resulta que Lemoyne pudo haber estado más capacitado para dirigir una campaña de Dungeons & Dragons que interpretar la artificialidad o no de una computadora. Que bueno, ¿quién diría? No voy a detallar mucho sobre la vida privada de Lemoyne, pero ya varios reportes han especulado que tal vez Lemoyne sí estaba más listo para interpretar esta realidad de una manera que otra gente. Pero bueno, según Lemoyne, yo conozco a una persona, cuando le hablo, que puede ser precisamente el problema. Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Es posible que Google esté escondiendo algo o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendremos ya una inteligencia artificial viva? Ahora, pasemos a temas menos controversiales y hablemos de Israel y Palestina, donde un reporte de la ONU dijo que Israel es la principal causa de conflicto con Palestina, algo que no va a causar opiniones controvertidas ni divididas en los comentarios en absoluto. Según la conclusión de una investigación que llevó a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y la discriminación hacia la población palestina son las principales causas que mantienen vivo el conflicto. Especialmente en el informe se lee, y cito, no de mi pensamiento, las conclusiones y recomendaciones relacionadas con las causas profundas de este conflicto señalan en su inmensa mayoría a Israel, lo que analizamos como un indicador de la naturaleza asimétrica del conflicto y la realidad de un Estado que ocupa a otro. Y siguen con poner fin a la ocupación del territorio por parte de Israel en pleno cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad sigue siendo crucial para poner a fin al ciclo persistente de violencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel envió un comunicado que dice que el informe es parcial y está sedgado, descalificado por odio hacia el Estado de Israel y basado en una larga serie de informes parciales y sedgados. A pesar de eso, este consejo le envió el informe a las autoridades de ambos países, lo cual generó toda una polémica, en especial un grupo de estudiantes y reservistas del ejército israelí se manifestaron delante de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra y se disfrazaron de miembros del jamás y corearon, matamos a civiles y la ONU nos protege. ¿Que si tiene razón la ONU? No sé, nunca he sido un particular fan de la ONU. Creo que tiene una inmensidad de problemas y creo que sí, hay un sedgo inherente en proteger ciertos intereses que hacen que la ONU, más frecuente que no, sea un ente generalmente inútil. Habiendo dicho eso, que si todo lo que la ONU pudo haber encontrado está mal estudiado, redactado e investigado, no, obviamente no. Pero este sí es un conflicto con una enorme cantidad de aristas que creo, francamente, ningún único estudio va a poder reflejar en su entelidad. Aquí realmente les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esta situación? Y para seguir en la nota de temas lindos, bonitos y fáciles de digerir, hablemos de Harvey Weinstein, una caricatura casi diseñada para encasillar todo lo que está mal con nosotros los hombres. Porque esta semana la Fiscalía Británica imputó a Harvey Weinstein por dos casos más de agresión sexual a contra de una mujer. Al parecer, las agresiones ocurrieron el 31 de agosto de 1996 en Londres. Más allá de eso, no se brinda mucha información del caso. Nada más les recuerdo que es el mismo Harvey Weinstein que en febrero del 2020 se le condenó a sentencia por 23 años de cárcel por violencia y agresión sexual. Hace unas semanas, él pidió que la condena se anulara, pero un tribunal de apelación de Nueva York rechazó su petición y sigue a la espera de ser juzgado por otros cinco cargos en agresión sexual en California. Si llegara a ser culpable, estaría acumulando unos 140 años de cárceles, que tal vez ni siquiera es suficiente. Nada más. Entonces, es poco probable que lo extraditen al Berlino Unido para que lo juzguen si ya tiene todos estos acá. Y bueno, para terminar, una noticia positiva. Canadá se abrió más a las drogas que un pachamame con algún bosque de Costa Rica porque anunciaron que a partir del 31 de enero del 2023 y por tres meses ya no será apenado por ley poseer pequeñas cantidades de drogas como cocaína, MDMA, y hasta opioide y metamafina. Una noticia que sería menos sorprendente si fuera que viene de cualquier otro país porque, a ver, seamos honestos, si uno vive en un invierno permanente o semipermanente, puede que uno lleve a experimentar en otras cosas. Mentira. Para darles un poquito más de contexto, la provincia de Colombia Británica hizo la petición de que se realice un proyecto piloto para tratar las adicciones en vez de nada más encarcelar a los consumidores por la preocupante crisis de opioides que están viviendo en este momento. Porque resulta que nos ha tomado varias décadas darnos cuenta que la guerra a las drogas ha sido tan eficiente como la guerra contra el sexo prematrimonial de la religión. Se estima que en Colombia Británica mueren seis personas al día por opioides y entre el 2016 y el septiembre del 2021, 26,690 personas murieron por sobredosis de opioides en Canadá. Eso quiere decir que por tres meses los adultos en esta provincia que posean menos de 2.5 gramos de estas drogas no van a ser arrestados ni se les va a imputar cargos y la policía no puede confiscar las drogas. Por el contrario, se va a optar por darles información a cada consumidor para que sepan cómo acceder a ayuda médica para tratar su adicción. De hecho, Vancouver, Montreal y Toronto dijeron que quieren aplicar proyectos pilotos parecidos. Obviamente, ese tipo de ideas no viene sin críticas. Quizás las más importantes vienen de las personas que analicen el caso de Oregon, que fue el primer lugar norteamericano donde se despenalizaron las drogas durante noviembre del 2020. La principal crítica es que allá las personas se apuntaron al tratamiento médico y fueron mínimas en comparación con las personas que siguieron consumiendo drogas casi que recreacionalmente. También se critica que la cantidad de droga permitida por la extensión es demasiado baja en comparación con lo que se considera un consumo diario que es mucho mayor. Y bueno, también tenemos todo el tema de la pureza de las drogas y la mezcla con sustancias tóxicas. Y a ver, si al final de cuentas todo esto puede ser un buen comienzo. Yo creo que si nosotros como sociedad somos honestos y ustedes no saben por alguna razón, todo el mundo puede conseguir drogas. Literalmente todos estamos a un mensaje de texto a un amigo o a un conocido o a un conocido o a un conocido de conseguir la droga que ustedes quieran. El problema jamás va a ser, en mi opinión, combatirlas con encarcelamientos e ilegalidad. Aquí hay dos problemas que parecen plenamente obvios. Número uno, el acceso a las drogas, que sea restringido, moderado, cuidado con ciertos parámetros para asegurarnos de que la gente que está usando drogas recreacionalmente lo puedan hacer de manera segura y efectiva. Para eso ya hay programas en diferentes países del mundo donde uno puede llevar sus drogas y que las testeen y en especial en el contexto de festivales y fiestas y demás. Y luego que si una persona está adicta a una droga, no se trata como un criminal, pero como una persona que tiene una enfermedad crónica. Nosotros no agarramos a las personas que tienen otras enfermedades crónicas y las metemos a la cárcel. En vez de les tratamos de ayudar con la atención médica necesaria. Creo que en una sociedad que pueda evolucionar y ser libre, todos deberíamos de poder tratar el problema de las drogas con esa misma libertad y responsabilidad personal que cada uno tiene. Por supuesto que las libertades personales acaban cuando infrigen en los derechos de los demás, por lo cual creo que los controles son importantes. Y nada, muchas gracias por haber visto Lo Importante. Recuerden que este show es un show de la plataforma No Pasa Nada. Que se suscriban en YouTube, que se suscriban en Spotify, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que no pasa nada. No se acaba cuando este show sí. Por lo cual pueden ver noticias, seguir el podcast diario de noticias que se llama Primero Lo Primero, que lo pueden seguir en Spotify, ver nuestras plataformas, que ahora no pasa nada, tiene una plataforma de comida que se llama La Guía de Comida. Está cool el nombre, ¿no? De mujeres y de temas de mujeres que se llama M, que pueden encontrar en el link en la descripción. Lo Desconocido, donde pueden ver curiosidades y temas de ciencia y demás. Y No Pasa Nada a Costa Rica. Nosotros salimos de Costa Rica, pero le damos las noticias del mundo a todo el mundo. Pero si quieren seguir solo cosas de Costa Rica, pueden ir ahí. Y de esa manera pueden escoger qué les gusta más. Si solo les gusta internacional y comida, pueden seguir a La Guía y No Pasa Nada. Si solo les gusta Lo Desconocido y No Pasa Nada a Costa Rica, pueden seguir solamente eso. Y nada, muchísimas gracias por vernos. Entonces, recuerden, patreon.com slash no pasa nada oficial, la mejor manera de apoyarnos. Pueden comprar mercancía en shop.nopasanada.com. Pero dejar un comentario, likear y compartir este video, a veces es lo mejor que pueden hacer por nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.